¿Estás tocando con mis zapatos? ¿Pero no puedo apagar la música? No, yo me hice un zapato No, yo voy a ir pero estaba porque yo no estaba ahí A lobo A lobo Oito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Pues no! ¡Esto está con mis zapatos! ¡Pues no! ¡Estás bien! ¡Adiós! ¡Estás avocando con mis zapatos! ¡Pues noektamente apagas la música! No, yo no le hice un zapato! No, yo fui loco, yo he prestado porque usted no estaba ahí. No he prestado, yo mis zapatos no quiero, quítame mis zapatos, quítame mis zapatos. Oye, señor, pero preste, señor. Estamos compartiendo bacano, usted viene a la fiesta aquí, hombre. Los zapatos no son para perratearlos. Como así, pero si estamos ahí bailando, se me quita mis zapatos. Vea lo que está, está agitado, vea. Vea, le traje el sacado desde el primitivo, ahora me lo llevo, es que mis zapatos. ¿Y por qué se los ha llevado? No sé, señor, que usted se me ha atrevido. Mis zapatos, mis zapatos. Yo le dije, coja, no, no lo coja así, préstalo. Los zapatos no son para perratearlos, los zapatos los tengo yo para el día de la misa de San Francisco. ¿Cómo así? ¿Quién es San Francisco? No, yo le voy a hablar quién es él. Ahora lo vas a creer que San Francisco es el que ha excluido América. ¿Quién es San Francisco? El Santo Paso en las fiestas de San Pancho, hombre. ¿No te sabes cómo te lo he enseñado eso en el colegio? Bueno, el que se viste con los géneros en la calle es lo de nuevo, ¿verdad? Estás toda esa fiesta la daña. Vamos a tener que hacer sus fiestas privadas últimamente. Sí, el vecino todo, en todo lo ve. Hasta luego que estamos bailando la champeta de uno. Pero yo aquí acordándome, las fiestas de San Pacho no son como ahora en octubre o en septiembre.